no es que no se rompe nada así es otra piedra wey what the fuck a ver que este no mames ir al cabrón del caca lleva de entregas que me matas cabrón mira me matame mata me mata me perra matame hola qué guapo como se recoge amigo yo voy a conseguir más cosas miren mi armadura pobre pobre sí sí se le deja presionado y agarras todo antonio ah mira ahí ayúdale al teche a picar piedra miralo con esa cara que me lleva el cabrón míralo qué feo eres antonio hazle un 4x4 un 4x4 toma toma cabrón toma toma ah a ver teche acércate a él y presiónale a ver si pueden hacer equipo teche o sea acércate y presiónale a su nombre o a tu personaje a ver porque porque cuando entré decía frienzo amigos y conectó a ver quédate quieto a tonio míralo 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 que te quiere meter una lanza el cabrón mírala la rata mírala quédate quieto míralo quédate quieto míratale no 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 se puede ser amigos no 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 qué perra al teche hola 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 no quiere amigos así nada más yendo juntos sí ahí me gusta ahí me gusta míralo así antonio mira vamos a hacer una casita bien guay va hola qué guapo y si cuando construye sale el polvito así no pero da este da el gesto pues yo todavía no sé cómo atacar con el o sea lo hace el anto sí apúntale y como como que ah ya no tengo ya no tengo madera güey a ver ahorita vengo voy a más tiendas y así si güey voy a robar hola a ver mira 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 aquí vamos a vivir antonio guay 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 gu Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, el Cacaz me sugerió Oxide. Es un nuevo juego, por lo que veo Sorviva, inspirado en Rust. Qué cabrón. Cómo que mata a rata. Cómo que mata a rata, eh. Que nos vives afuera, cabrón, si me pegas. Y eso amigos, el Cacaz me dijo, va, vamos a probar, que no sé qué, este, vamos a jugar, bro. Y ya me dijo, descárgatelo así, así, y ya. Primeras impresiones, está muy épico. Ahorita estoy con varios de los Pixiso. Está aquí Antonio. Cacaz anda por ahí haciendo el mongolo y ahí trajardeando como él sabe. Está, este, al parecer otro de mis compañeros que es Guatana. Eh. Créate una, créate una, güey. Era el Camilo ahí escribiendo Techi, míralo. Emilio 84, 88. ¿Cómo se habla por el chat? Ahí. Ah, míralo, mira, el Techi, el Techi. ¿Raidar? ¿What? ¿Quién es Raidar? Ah, ese es Eric, el cabrón de Eric, güey. Cacabrón. Activen sus micro, cabrones. Ah, pues creo que estamos la mayoría de los Pixisos, bros. Este, estamos la mayoría de los Pixisos. Ellos me empezaron a decir, eh, vamos a jugar, que no sé qué, se ve bueno. Este, para pasar tantito. Mira los cabrones ahí. Este, para pasar tantito del, del last. Y yo, ah, Simón, vamos a, vamos a probarlo y tal. Mira los cabrones ahí, este, este, a Español alguien dice. Ah, ¿cómo se construye? Todo, está muy, muy interesante el juego, bros. Está muy, está muy. Está muy, ah, la, míralo. Ah, la, qué guapo. Sacaste una, Techi. Míralo, no estés de guarro. ¿Quién es, y quién es de? ¿Qué onda raza dice el guatón? Está, no mames. Ahí mismo, ahí mismo se crea la puerta, mira. Sí, sí, ya vi, míralo. Mira, mira, mira. Guala, guala, qué guapo. Está súper cabrón este juego, güey. Ah, ah, me voy al agua. Empieza a construir dobles rampas, Antonio. Ay. Ah, ya no tengo más. Ya no tengo, F. Y ya me, me, me dijeron vamos, me dijeron vamos a jugar y, y vamos a ver qué sale. Ne, me, me, bros. Está bien épico el juego, este, por lo que me di cuenta está en la Play Store, bros. Se lo pueden descargar totalmente gratis. El juego, por lo que veo, está así como que, ala, sí se pusieron, loco. Ajá, como que tienes ligero retraso. El juego no está terminado, amigos. Eso, eso está clarísimo. El juego no está terminado. Ah, mira. De repente tiene unos lagazos, a ver. Yo necesito 15, güey. Necesito 15 de madera. El juego no está acabado, amigos. Eso, eso se ve clarísimo. Pero, para ser reciente, está muy, muy bueno. Sinceramente, no creo que reemplazalas, ni de pedo, porque, siendo así, la rata. De hecho, rata. ¡Eh, quieto, puto! ¡No me estás picoteando! ¡Míralo! ¡Qué puto el Antonio! Primero va y me pega el cabrón y después se esconde. La rata. Sí, yo estoy tomando madera. La rata. Y... Y así las cosas, amigos. Así, este... Empezamos esta mini aventura. No, no, sinceramente no sé si vayamos a jugar una serie. Dependiendo, porque ahorita estamos en el servidor de Last. Estamos haciendo... Ah, con este, con este. Perfecto. Pues estamos en el servidor de Last. Ni modo dejar un server tirado ahí. Eso no puede pasar, amigos. Eso no. Eso es de mancos. ¡Hala, qué guapo! No podemos pasar de Jobros, así que decidimos hacer uno y uno. Bueno, a ver si... Ah, que no tengo material. Me llevo a la chocha. A ver, a lo mejor hago una miniserie. O sea, primero, en el día Last y en la tarde, este... Oxidate. Estaría bueno, estaría bueno. A ver qué sale, a ver qué sale, amigos. De momento, pues... De momento, así la casa, bros. Así la casita ahí, refacherita. Yo, sinceramente, no sé para qué estoy haciendo la casa. Si, de todos modos, no creo jugar mucho aquí. Para nada. No creo andar aquí mucho, 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 mucho tiempo. Pero, pues, a ver qué está. De momento me gusta. Y hay muchas cosas que hacer, bros. No memen. Miren. De primeras, la armadura está súper guapa. Miren. Unas chanclitas. Armas, eso sí me queda en la de ver, miren. Este es como un franco, ¿no? Este es una escopeta, un revólver, una escárriele y un pinche RPG, bros. Este es lo que se me hace que es como un mazo, el arco, un cuchillo y la lanza. Las municiones, miren. Miren, este, maldito árbol no se muere. Sí, güey. Ese, el árbol no se muere. Así que, ¿cómo ven, bros? Está muy, muy interesante. Si no me dice el cacas del juego, no me entero, ¿eh? No hubiera seguido con mi vida tranquilita y tal. Nada más, lo que sí no me gusta es que se farmea muy, muy, muy poquito. Y lo que sí está bien chistoso, miren. Waischen, Waischen. Miren. Te acercas a la nieve. Y te empieza a hacer frío, bro. Y supongo que conforme va bajando la temperatura, ¿bien? Te va bajando la vida. Eso sí es muy survival. Así que, ¿cómo ven, bros? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, amigos? Mira al cabrón. Rata, 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 rata. Pégame, pégame la hippie. Dale, 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 perro. Pégamela, pégamela, pégamela. Y te saco de la casa, ¿eh? No vas a vivir jamás otra vez conmigo en last, ¿eh? Te voy a mandar a la casa chiquita. Atrévete, atrévete, Antonio. Dale, dale. Dale, juegatela, juegatela. No, no necesitas devolvértela a equipar. No puedes, no se te ve el puntito ahora. Ah, eres manco. Dale, perra, marrana. ¡Ah, la gata! ¡Uy! No, la aventé sin querer, güey. ¿Dónde estás, perra? Mira, la perra se fue la mendiga marrana del Antonio. ¿Quién sabe cómo se consigue tela? Tela. Ah, no, tela. Tela. Oye, se veía a ir al cabrón del Antonio ahí escondido. ¡Hijo de puta! Yo tengo sulfuro. ¿Cómo vas a tener sulfuro, meldito? Yo tengo una piedra y tengo iron y piedra. Mira el cabrón. Qué cabrón. Mira el otro. Mira. Mira. Piedra, huevo. Mira, trae, trae. Insanity. A la rata. Si no te... No, mames. Para pegársela. Mira, ¿dónde estás, cabrón? Uy, aquí hay mucho mineral. Ya vi dónde se... Se... Mira. Mira la rata. Nada, mames, amigos. Está interesante el juego. Sinceramente, está bueno, pero no es para tanto. Mira la rata. No, no, no es para tanto. No es para tanto. No está chido. No, no está chido. ¡Hala! ¡Qué puto! No, no, no. No está tan buena, bros. Le falta mucho. Le falta que pongan eso de los controles. Ya sé que no es un juego ya terminado. Es un... Che rata. ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte! ¿Dónde está? Así... Así que ir a la rata. Hijo de... Perra. Así que pues nada, bros. Le falta mucho. Le falta que configuren bien lo de los controles. Le falta bien que... Que esté bien acabadito, amigos. Supongo que ya me... A ver si hacemos la casa y ir a la rata. A ver si hacemos una miniserie ahí haciendo el mongolo. Ahí los pixizos. ¡Ah! ¡Cabrón de rata! ¡Írala! ¡Írala rata! A ver si estamos por aquí los pixizos, bros. ¡Ah! ¡Hijo de perra! Mira el otro. El cacas. Así que pues nada, bros. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye. Ojo que no me hago daño. chico. Chico. Si,